Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Qué vacías han quedado Vivirás Señor, siempre estoy pensando en ella Pensando qué hará Siempre estoy rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla en cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Música 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 Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Música Solo mi amor Te pertenece Solo mi alma